La Traje de Rincón La Traje de Rincón Ya me cansé de apretarla La Traje de Rincón Ya me cansé de apretarla Ahora que baile otro Yo solo quiero olvidarla Ahora que baile otro Yo solo quiero olvidarla Yo le digo al oído mamacita Mi jefe me está matando Mírala que es y todavía trabajando Es tanta la ingratitud de mi jefe Mi negrita que toca un pito pa' entrar Y el de salida no pinta Hablaré fuerte con él Para que no se repita Que yo no quiero llegar a casa Siempre de mañanita Si supiera que estoy echando al aire Una carita Tremeando ese revolú Peor que el de la vecinita Si supiera que estoy echando al aire Una carita Una carita Una carita Una carita Echando al aire a mi mamita Si supiera que estoy echando al aire Una carita ¿Qué caso, mi hermano? Bien pa' gozar Si supiera que estoy echando al aire Una carita ¿Qué sería de la vida sin esos ratitos? Trabaja que trabaja sin gozar un poquito Si supiera que estoy echando al aire Una carita Abra puño y bofeta Abra tira y puñala El de salida tira para De cabeza en la quebra Si supiera que estoy echando al aire Una carita Que ratito, rato Yo paso con mi negrita Y el amor no se me quita Si supiera que estoy echando al aire Una carita No se lo diga, no se lo diga, no A mi vecina Pa' irse a mi doñita De nada No se lo diga, no se lo diga, no se lo diga, no se lo diga, no seOOK Vamos a gozar